Hola Caminitos, ¿cómo están? Yo soy Gaby y yo soy Yeyo y bienvenidos aquí a un nuevo video desde Tanzania. Así es, en este video te vamos a mostrar los parques que no te podés perder para hacer safaris en Tanzania. Entre estos están el Parque Nacional Taranguire, el Serengeti, el Cráter Gorongoro y el Lago Maniara. Son 5 días y 4 noches que vamos a estar nosotros descubriendo estos parques nacionales y su vida salvaje en Tanzania. Así que quédate con nosotros y antes de empezar no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir los próximos relatos viajeros. Así que adelante y esperámoslo disfrutes. Acompañanos en esta aventura. Tanzania es un país de África Oriental famoso por sus extensas zonas de fauna salvaje. Es de los mejores países en África para hacer un safari y ver a los cinco grandes. Pero además, todos sus parques nacionales tienen una amplia variedad de animales que pueden observarse con relativa facilidad, siendo los más famosos el Gorongoro y Serengeti. Nosotros nos embarcamos en una aventura de cinco días y cuatro noches, haciendo un safari en modo camping, durmiendo dentro de los parques nacionales en tiendas de campaña, con el objetivo de poder estar el mayor tiempo posible dentro de los parques nacionales y tener una aventura inolvidable. Seguramente te preguntes, ¿qué época es la mejor para hacer un safari por Tanzania? La verdad es que siempre es un buen momento para hacer un safari y ver sus parques nacionales. En los parques de Tanzania hay gran cantidad de animales y esto hace que siempre haya una alta probabilidad de avistamiento. Se recomienda evitar la temporada de lluvias, que es de marzo a mayo, porque aunque los pastos son más verdes y los herbívoros se acercan más a beber agua, las carreteras en muchas ocasiones son intransitables. En nuestro caso, como siempre nos gusta viajar en temporada baja e ir en contra de todo pronóstico, decidimos viajar en marzo 2020 y hacer nuestro safari. El precio de un safari en Tanzania varía mucho en función de estos factores, el alojamiento que elijas, la cantidad de días y los parques nacionales. Respecto al alojamiento, en Tanzania existe una gran oferta hotelera y establecimientos de todo tipo. El más básico es hacerlo en un camping como lo hicimos nosotros, que te cuesta 30 dólares la noche el más económico. Y en muchos casos, si elegís tienda de campaña, necesitarás llevar tu propio saco de dormir o alquilarlo por 5 dólares el día. Respecto al safari que elijas, va a depender principalmente el precio, si tu safari es compartido o si es privado. En el safari compartido pueden ir hasta 7 personas. La entrada a los parques nacionales suele ir incluida si contratas un paquete cerrado de safari que te incluye el safari, el vehículo, las entradas, la gasolina, la comida y el alojamiento. Tomando en cuenta estos datos, ahora sí vamos con los parques nacionales que no te puedes perder. El primero, el Parque Nacional Taranguire. El Parque Nacional Taranguire se encuentra a unas 2 horas en auto de la ciudad de Arusha y fue nuestra primera parada en este safari por Tanzania. Un buen lugar para empezar. Este parque se caracteriza sobre todo por la cantidad de elefantes que se pueden encontrar. De hecho, aquí se encuentra la población de elefantes más grande de toda Tanzania. Nosotros vimos un montón, que incluso nos acompañaron alrededor del campamento de noche y de día. Otro de los elementos característicos de este parque son los baobabs y las acacias, creando un paisaje único. El parque debe su nombre al río que lo cruza, el Taranguire. Gracias a él, aquí se puede concentrar bastante vida animal durante la temporada seca. Aparte de elefantes, también podrás ver en el parque cebras, ñus, jirafas y en menor medida leones, guepardos y leopardos. Estos últimos son muy complicados de ver aquí, pero nosotros tuvimos suerte y pudimos ver una leona a pocos pasos de nosotros. Nosotros dedicamos un día completo al parque Taranguire y dormimos en el campamento público dentro del parque, para continuar a nuestra próxima parada. El Parque Nacional Serengeti es el lugar de safaris por excelencia, siendo uno de los más grandes de toda Tanzania. El nombre del parque significa llanuras sin fin en Masai, debido a su geografía de largos llanos de vegetación, mezclados a lo lejos con bosques, ríos e islas de rocas, que muchos animales utilizan como casas. Con yeyo ya nos dimos cuenta por qué el Rey León tiene ese paisaje. Aquí se pueden encontrar miles de animales diferentes, como ñus, impalas, leones, cebras, hienas, chacales, diferentes pájaros y, por supuesto, muchísimos felinos. Aunque la verdad es bastante difícil encontrar leopardos y chitas, o al menos lo fue para nosotros. Este es el mejor parque de África para ver leones en África. Y nosotros tuvimos mucha suerte, ya que vimos muchos que nos hicieron un gran espectáculo. El Parque Nacional Serengeti también es muy famoso porque aquí se produce uno de los espectáculos de la naturaleza más increíble, La Gran Migración. Millones de ñus y cebras migran a través del Serengeti y Masai Mara en Kenia en busca de pastos más verdes. Entre julio y septiembre, los animales se encuentran en el norte del Parque Serengeti y en el Parque Masai Mara en Kenia, que es su refugio durante la estación seca. El Parque Serengeti es inmenso, por eso te recomendamos dedicarle todo el tiempo que podás. Nosotros estuvimos dos días completos y si pudiéramos, nos hubiéramos quedado más. Después de visitar el Parque Nacional Serengeti, dirígete al área de conservación del cráter del Nogorongoro. Este parque es patrimonio de la humanidad y una de las áreas con más diversidad de paisajes y fauna del país. Hace millones de años, esta área estaba formada por volcanes, actualmente extintos, que han permitido que la zona se acabe llenando de vida animal y vegetal. Se dice que el cráter del Nogorongoro era un volcán que era mucho más alto que la montaña del Kilimanjaro, la más alta de África. Cuando explotó, dejó este gran cráter que el día de hoy alberga una densidad inmensa de población animal. El cráter del Nogorongoro, situado en esta área de conservación, tiene un área de 20 kilómetros de diámetro, donde viven concentrados miles de animales entre sus llanuras y lagos. Aquí podrás encontrar leones, ñus, hipopótamos, hienas, cebras, antílopes y muchas especies de animales más. También es posible ver rinocerontes negros aquí, aunque es algo bastante complicado. Nosotros no tuvimos suerte con esto. Todo el cráter está rodeado por montañas de unos 600 metros de altura. El cráter del Nogorongoro tiene microclimas que se van generando muy diferentes durante el día y la noche, pudiendo llegar a temperaturas de menos de 6 grados cuando se pone el sol. Gracias a los microclimas, aún en temporada seca, los animales se quedan dentro del cráter y no migran, debido a que siempre tienen comida y agua. Nosotros dedicamos medio día de safari dentro de la caldera del cráter Gorongoro. Por último, el Parque Nacional del Lago Maniara es otro parque nacional que puedes visitar y que además se encuentra muy cerca del cráter del Nogorongoro, a más o menos una hora y media de camino. Debe este nombre al Lago Maniara, que ocupa dos tercios del parque. El Lago Maniara es famoso por albergar a los famosos leones trepadores, que son muy difíciles de ver. Pero aparte de leones, el parque también es conocido por la cantidad de flamencos que se pueden encontrar en las orillas de las aguas del lago antes de la migración, así como la cantidad de monos azules. Este fue el parque donde menos animales vimos, pero aún así es precioso para visitar. Y como es chico, lo puedes hacer de camino a Arusha. Aunque después de visitar los otros tres parques, este se queda un poco chico. Pero si tenés tiempo, no te olvides pasar por él. Y esto ha sido todo en este video para ver los cinco grandes en los mejores parques nacionales aquí en Tanzania. La verdad que ha sido espectacular y aunque nosotros no hemos llegado a ver a los cinco grandes, sí tenemos unos recuerdos inolvidables de cada uno de los parques. Y eso es lo que tiene ver justamente a los animales en su hábitat natural. Mi parque favorito ha sido Serengeti. Así es, mi parque favorito también estoy entre el Tarangiri y el Serengeti. Ahí, dividido mi corazón entre esos dos parques. Sí, la verdad que es espectacular. Realmente te recomendamos venir y hacerlo. Nosotros hemos hecho un safari de cinco días y cuatro noches con la empresa Caribú África Safari. Fue espectacular. La verdad, tanto el guía, el cocinero. Lo hemos hecho en camping, en la versión de camping. Y en la época de lluvia, que en realidad dicen que es la menos aconsejable, pero a nosotros nos ha encantado. Entonces te decimos, Beni, no importa la temporada, lo vas a disfrutar. Esperamos que te haya gustado este video. Y si es así, no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos relatos viajeros. Y si tienes dudas, déjalo en la descripción y en los comentarios debajo de este video. Así es, bueno, con nosotros hasta el próximo video. Chau, chau.